El presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, reasumió el cargo después de 50 días de vacaciones solicitadas por una enfermedad neoplásica detectada. La autoridad regional fue recibida por decenas de dirigentes de diferentes asociaciones populares y sindicales y representantes de la Coordinadora Política Social de Arequipa, así como por los trabajadores de la entidad, quienes organizaron una ceremonia de bienvenida. ¡Que viva el presidente regional! ¡Que viva! Durante su discurso de bienvenida, el presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides anunció que propondrá al gobierno la construcción de una represa en Sibayo, provincia de Cayoma, para almacenar 500 millones de metros cúbicos de agua provenientes de la cuenca media del Colca, dejando de lado la construcción de la represa de Angostura. Guillén Benavides dijo que Majes II es un proyecto de Arequipa y no lo compartirá con nadie y los beneficios serán para toda la macro región sur. Esto significa, en consecuencia, que ingresemos dentro del sistema de inversión nacional, dentro del sistema SNIP, a formular, ante el Ministerio de Economía, como ya se ha empezado a formular, la propuesta para que ingresemos a un periodo de verificación de viabilidad con este proyecto alternativo y por consiguiente, no dependamos de Cusco o de ninguna otra región para que el proyecto sea una realidad. Y por consiguiente, no le pediremos al Gobierno Nacional un sol más y no le pediremos a Cusco que no ceda nada de lo que ellos consideran su agua. Nosotros, con nuestras aguas y con los recursos ya aprobados, con el financiamiento ya aprobado, podemos resolver con la captación de las aguas de la cuenca intermedia del Colca y la construcción de la represa de Ceballos y la construcción de Siguas y el afianzamiento hídrico de lo que queda del Chile. Podemos, les decía, construir la solución mediante la cual vayamos con paso firme y seguro sin depender de otras decisiones que no sean las decisiones de nosotros mismos en relación directa con el Gobierno Nacional, la ejecución de este proyecto y otros. La autoridad regional explicó que Angostura como proyecto biregional puede ejecutarse en una tercera etapa de Majes Iguas, pero a largo plazo. Ahora se pedirá la modificación tal como lo establece el SNIP al estar dentro del área de comprensión del proyecto y el consorcio ganador está de acuerdo. Se hace Majes Iguas II con un proyecto autónomo e independiente arequipeño con nuestras aguas y con la represa de Cibayo y entramos entonces ahora sí a conversar sobre otro proyecto que sea este proyecto biregional. Con ese proyecto biregional emprenderemos entonces la tercera etapa, decimos. Pero la segunda etapa con nuestras aguas, con nuestro financiamiento, con el aporte que está haciendo ya el Gobierno Regional será entonces una realidad. Con este anuncio, el presidente regional pretende evitar conflictos sociales con la región Cusco y con el gobierno central. Muy enfático, Guillén Benavides señaló que es hora que se deje progresar Arequipa porque cuenta con la capacidad suficiente para convertirse en una región modelo. Nada de conflictos, ni con Cusco ni con el gobierno nacional a propósito de este proyecto. Al contrario, cohesión y unidad porque podemos encontrar objetivos comunes y encontrar destinos comunes y cada quien. Recuerdan que yo recuerdo el dicho de la abuela, cada cucha a su piedra. Entonces, cada cucha a su piedra y cada quien a trabajar por su propio desarrollo con su gente, con sus recursos, con su iniciativa, con su creatividad, que nos dejen a los arequipaños ser la región que nosotros queremos que sea la región modelo del desarrollo nacional. El proyecto Majes Iguas 2 viene siendo paralizado desde hace más de dos décadas debido a la oposición de la región Cusco, quienes señalan que el agua del río Apurímac les pertenece y la construcción de la represa de Angostura disminuirá el recurso hídrico para sus cultivos. Por ello, Guillén Benavides tomó la decisión de construir una represa que almacene el agua de Arequipa.